hola qué tal hola a todos estoy esta tarde tarde de invierno acá en buenos aires quise hacer un nuevo vídeo enfocándome en lo que algunos me habían pedido que era ver en más detalle cómo puedes hacer cómo podía hacerse de la compilación del primer browser del primer perdón del primer web server de la historia el cern httpd en internet todavía en esta página que ustedes pueden ver aquí está disponible en su versión final que fue hace aproximadamente también en julio estamos en julio de mi fue en 1996 hace unos veintitantos años entonces lo que me propuse hacer esta tarde es revisar y mostrar cómo fue la compilación del código fuente del httpd pero también me propuse que no fuera necesario tener que crear una máquina virtual con un linux más o menos de la época no para eso bueno seguí viendo qué flags podía ponerle al compilador para lograr eso pero bueno vamos rápidamente a verlo primero me voy a bajar el código fuente de este archivo ya lo tenemos yo lo que me hice aquí es después de todas mis pruebas y errores un archivo patch un parche con los cambios que tenemos que aplicarle para qué las versiones actuales de gsc fíjense estamos en la versión 8.3 en este de bien y claro como vamos a ver inmediatamente con estas con estas versiones y estas librerías el código no va a compilar no va a compilar porque el estándar o los estándares que el compilador está utilizando en estas versiones son mucho muy posteriores a los de aquel tiempo no por ejemplo cuando compilamos una aplicación en c o c++ podemos decirle al compilador a qué estándar se tiene que atener a qué estándar se tiene que apegar no uno puede por ejemplo si quiere hacerlo lo más compatible a la ANSI C que es del año 89 90 uno puede pasarle un flag y decirle mira compilarlo para que se ajuste a que el estándar pero por defecto el compilador en las versiones actuales se ajusta a estándares muy posteriores como de 2017 2018 no a que esta página de documentación es de gcc 47 de hace tiempo pero fíjense que ya había estándares para seis semanas más de 2011 es eso fue de eso se trata entonces ya tenemos el código vamos a hacernos un directorio donde lo vamos a descomprimir ok ya lo tenemos descomprimido y fíjense ustedes si nosotros intentáramos compilarlo tal como viene nos vamos a encontrar con errores de movida estas esta es parte de lo que les mencionaba entonces vamos a dejarlo tal como encontramos los archivos originariamente y vamos a aplicar como les digo además esto nos va a permitir compilar el código fuente para que corra en kernel de 64 bits nuevamente repito me equivoqué bien ahí aplicó el patch y como les decía antes nuevamente repito que esto no tiene ninguna utilidad práctica actualmente a nadie se le ocurriría poner a correr el cern httpd un browser de hace 24 años esto no es más que un ejercicio e ir a buscar una pieza de software muy antigua como si fuera una pieza arqueológica para para ver cómo era y cómo funcionaba y qué quedó de este web server en los web servers que le continuaron entonces bueno acá ustedes se van a encontrar una serie de archivos en los cuales tuve que hacer algunos cambios para que esto funcionara el principal fue el make file el make file principal y acá es donde ustedes ven que le tuve que agregar estos estos flags acá le estamos diciendo que bueno que no se ajuste al ansia original que iba a ser muy antiguo y había tipo por ejemplo tipos de comentarios que el ansia original de se no permitía por ejemplo el comentario tipo se más más de doble barra en fin detalles del lenguaje entonces le estamos diciendo que se ajuste al estándar gnu del 99 qué bueno y que no nos advierta tanto sobre variables que están establecidas y no están usadas no están siendo usadas también en los flags al linker le tuvimos que agregar que lo link que contra la librería que lo enlace contra la librería y después si nos fijamos quizá hay algunos cambios más en fin podemos ver el archivo patch podemos ver el archivo patch algunas otras cosas que le tuve que agregar fueron pequeños cambios en los tipos de datos que posiblemente los compiladores más antiguos fueran más benevolentes por ejemplo esta estructura estaba siendo utilizada en un tipo entero y eso actualmente el compilador no lo permitía en fin pequeños detalles no no mucho más que eso si llevo un poco de prueba y error no les voy a no se los voy a negar no pero bueno vamos a intentar compilarlo ahí corrimos make nos seguimos encontrando unas cuantas advertencias pero ya no errores ya no errores bien fíjense aquí dice have fun y si tenés algún problema comunícate con el w 13 bien esto quiere decir que aquí bajo el directorio daemon linux tenemos ya los binarios listos fíjense acá está el binario principal del webserver entonces vamos a intentar correrlo lo que yo tengo en algún directorio acá tengo una página web super simple para probar y aquí en server root venían varios archivos de configuración de ejemplo vamos a crear una copia y vamos a editarlo un poquito server root config bien como no lo vamos a correr con root vamos a poner que escuchen el puerto 8080 bien este server root es el directorio donde corra el el servidor ahora lo vamos a poner podríamos cree podríamos poner directorios de logs no nos van a venir mal posiblemente le resulte familiar vamos a ponerlo en el directorio temporal además lo voy a correr con mi usuario no prefiero no correrlo con root vamos a ponerle punto error ok vamos a crear ese directorio en tmp htp htp de logs creo que era no no cern logs cern logs bien y bueno también vamos a ver le podríamos pasar este directorio como 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 server root aunque no creo que sea indispensable esto es para que eh tenga donde escribir eh el un archivo con el pit del proceso y veamos acá le podríamos decir cuál va a ser cuál va a ser el el servidor el directorio donde están los archivos eh dónde están los archivos eh las páginas web creo que era ese sí sí hay un archivo antiguo que lo puedo borrar bien bien probemos correrlo entonces ejecutamos el 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 servidor y le decimos que la configuración la lea de este archivo veamos bien ahí está corriendo con este con este con este pd con este pd veamos si si efectivamente está escuchando el servidor sí pareciera que sí acá nos está diciendo que el puerto 8080 está así que veamos en el browser 8080 y ahí está ahí tenemos nuestra página web en fin algunos le resultará hay algunos parámetros de la configuración que parecen haber sido heredados ¿no? por lo menos por apache eh pero bueno así fue y como ven ahora estamos corriendo eh estamos corriendo el cern httpd en un debian 10 ¿no? con un kernel de 64 bits cosa que no habríamos pensado ya no precisamos más para correrlo ir a una máquina virtual con una distribución de aquel momento ¿no? fíjense si vemos el binario ahí está es un elf de 64 bits bueno esa fue un pequeño un pequeño extracto del otro video pero con una vuelta de tuerca más y ya podemos dejar compilado y dejar por ahí corriendo como curiosidad el cern httpd gracias hasta otra vez desde el cern Gracias por ver el video.